El Super Festival de Pichilemo promete ser una fiesta de la música y la cultura surfista con artistas nacionales y extranjeros. Los Bunkers ya suman 14 presentaciones en la segunda parte de su gira de regreso. Han anunciado tres nuevas localidades que incluyen además, atención, un concierto gratis. Ya no costó, ¿cierto? Antonio Sandoval con nosotros. Hola, Toño. Estamos listos. Buenos días. Hola, buen día. Ya estamos listos. Es lejos, sí. Es lejos de Santiago. Pero feliz para el norte. Pero primero, antes de hablar de música, porque tenemos harta música este jueves, son 47 los autores reconocidos en los Premios Literarios 2023 que fueron entregados ayer por el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio en la Biblioteca Nacional. Se cumplen además tres décadas de la entrega de estos galardones. Fernanda Ferreira nos tiene toda la información. Diferentes autores nacionales de distintos rincones de nuestro país fueron reconocidos en la versión número 30 de los Premios Literarios. En total fueron 22 menciones honrosas y 25 ganadores quienes recibieron su diploma en la ceremonia encabezada por la Ministra de las Culturas, Carolina Arredondo. En conversación con la radio, una de las autoras ganadoras de la versión 2023, Malú Furche, confesó su alegría. Estoy muy contenta de recibir el premio, un reconocimiento súper bonito, siento mucha gratitud, así que súper bien y nada, feliz. Y Antonia Torres, ganadora en la categoría de Poesía con los Detalles del Mundo, destacó la importancia de relevar el trabajo de autores regionales. Estoy súper contenta, no sé si eso quedó tan claro, pero yo creo que no habemos tantos escritores de provincia o de las así llamadas provincias en este tipo de instancias. Yo soy de Valdivia, escribo en Valdivia, medita una editorial que es aparte, que funciona en Arica, imagínense. Y entonces hay una cuestión interesante que también se ha reconocido la labor de los escritores, pero también de las editoriales y de las distribuidoras en promover la obra de uno. Estos premios que cumplen tres décadas han tenido como propósito difundir la obra de diferentes autores nacionales de todo el país. Y así también entregar ayuda financiera, siendo este año 166 millones de pesos los repartidos entre los artistas literarios ganadores. Escuchamos La Mala Rodríguez, porque viene La Mala Rodríguez a este festival que va a ser el sábado 17 de febrero del próximo año en Pichilemo, en el sector del condominio Pancora. Un día lleno de música con actuaciones en vivo, lo que promete este festival que va a tener. Entre otros artistas, a Trueno, que es la sensación argentina de la música urbana, junto a Steel Pulse, toda una leyenda del reggae desde ya hace cuatro décadas. A eso se suma la española Mala Rodríguez, como les decía, y el italiano Alborossi. Tito Loyola, quien es uno de los organizadores de este festival, nos comenta más sobre esta parrilla festivalera. Estamos muy emocionados por esta nueva versión de Surf Festival 2024, que tendrá un cartel muy, muy bueno, con grandes artistas como Trueno, Steel Pulse, Mala Rodríguez, Alborossi, Young Sister, Movimiento Original, entre otros artistas nacionales y locales. Surf Festival es un evento único en Chile, ya que tendrá escenarios con vista al mar. Por lo mismo, es una experiencia imperdible para este verano 2024. Los créditos chilenos, quienes son Young Sister, días antes de presentarse en Viña 2024, Movimiento Original, como escuchábamos, Pablo Chile, Solfía y también Loyalty. Va a haber diviertas actividades, aparte de la música, un lugar de encuentro para emprendedores, micropymes, artistas locales, fundaciones e incluso ONGs van a estar. El Surf Festival se va a realizar el sábado 17 de febrero, como les decía, en Pichilemo. Entradas a la venta en punto ticket y atención, porque la venta, la VIP, la entrada VIP vale 40.250, la general vale 28.750 y dos entradas generales cuestan 46.000 pesos. Así que ahí está el combo 2, ahí se pueden llevar entradas para este Surf Festival, recuerden, Pichilemo, sábado 17 de febrero. Atención, Talagante, Arica y Antofagasta se suman a la gira de los Bunkers, que ya va a estar en Talca, Puerto Montt, Temuco, Iquique, Coquimbo, Punta Arena, Santiago y Rapa Nui. El 12 de enero van a estar en Talagante, en el Festival del Verano, las entradas van a estar disponibles a partir del 8 de enero en la Municipalidad de Talagante. El 14 de febrero en Antofagasta, en el gimnasio Socol, en las entradas por Ticket Pro y dejé para el final, es antes sí. El 2 de febrero en Arica, a los pies del morro, gratis. Ahí se van a presentar los Bunkers el 2 de febrero, ya suma, como lo decía Katy al comienzo, 14 son las presentaciones que suma esta segunda parte de la gira de los Bunkers, que ya muchos lo vieron en el Estadio Santa Laura este año, y que continúan los Bunkers girando ahora ya por casi ya todo Chile. Van de, ahora podemos decir, de Arica a Punta Arenas van los Bunkers con esta gira de regreso del 2024. Que estén muy bien. Igual tú. Gracias, Toño.